Cuando yo he ido a México, cuando yo he ido a Cuba, cuando yo he ido a Ecuador, a Brasil, esa gente nunca tenía la experiencia de tener un millón de dólares, de tener 20 mil dólares sin 500 mil dólares. Cuando yo voy a esos países, esos niños, esos jóvenes, esos adultos, esos ancianos, tienen una felicidad. Tú puedes estar ahí compartiendo con ellos en su cocina, tú sabes, en el cuadro de ellos, están afuera jugando dominó, tienen la música, y tú sientes el amor, tú sientes que nadie ahí es mejor que nadie, todos ahí comparten, y pueden hacer que están en su situación. Pero yo he estado en discoteca, en strip club, en private parties con millonarios, billonarios, y tú sientes la tristeza que hay en ese cuarto, ¿tú me entiendes?